Y esa es una buena noticia para padres de familia, el Senado tramita un proyecto para evitar el cobro extraordinario de las matrículas universitarias. En la mayoría de los casos, los porcentajes de las extemporáneas oscilan entre 10 y 25% adicional sobre el valor original. Por estos días, cuando empieza el segundo periodo académico estudiantil, miles de padres de familia se ven obligados a pagar cobros extemporáneos en las matrículas de sus hijos, ya que no cuentan con los recursos suficientes para costear lo estipulado por las universidades dentro de las fechas establecidas. Ustedes muchas veces matriculan, va a matricular, el muchacho no tiene hoy la plata, no tiene, ya pasó mañana, mañana, pasó mañana, ya le cobraron extraordinaria. Ante esta situación, la Comisión Sexta del Senado aprobó un proyecto para eliminar estos cobros. El argumento es que dichos recaudos no están reglamentados por la ley. En realidad no afecta a una institución educativa, sea de bachillerato, sea universitaria, ¿por qué? Porque ninguna universidad proyecta su economía basada en extraordinaria, siempre lo proyectan basados en las matrículas ordinarias, entonces no podemos seguir afectando el bolsillo de los colombianos. En la actualidad, los porcentajes de las matrículas extemporáneas oscilan entre el 10 y 25% sobre el valor de la matrícula. Sería como bueno, porque obviamente la gente se endeuda aún más cuando pagan y pagan el monto más, más alto. Es injusto porque muchas veces, en nuestro caso, nuestros papás o nosotros mismos cuando trabajamos, nos endeudamos mucho para pagar un millón más. Con la iniciativa se busca desincentivar las deserciones en los claustros educativos por la falta de pago y evitar que al no poder asistir a las aulas, los jóvenes terminen en las calles. El proyecto continuará su tránsito el 20 de julio en la plenaria de Senado para posteriormente pasar a la Cámara de Representantes y luego ser sancionada como ley de la República.